Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad Que si ya no puedo quererte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Es la historia de un amor, como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagando la lenguas Ay, qué vida tan oscura, corazón, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón, solo tengo soledad Gracias 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 Gracias